¿Has montado tú solita la despedida de Ana sin contar con las demás? La próxima vez, poneos de acuerdo con Mo. ¿A quién le entro? ¿A María o a Lola? A las dos. ¿Qué le regalamos a Pablo? Unos guantes. Un jersey fashion. ¿Una tortuga? ¿Una bici? ¡Una bici! Mo, la aplicación móvil para ponernos de acuerdo. ¿Dónde nos vamos de viaje? Quien quiera que proponga su opción. Entre todos votamos y decidimos. ¡Mao! El mini-mánimo, cacha Tiger by the top. Vota y decide con Mo.